La conductora de Televisa sabe lo que a sus fans les gusta Andrea Legarreta en Hoy, Foto, YouTube. Hoy Andrea Legarreta tiene 47 años y se ve mejor que nunca. La actriz de telenovelas como, Baila conmigo y, Vivan los niños, ha tomado en serio el ejercicio en los últimos años, lo que la hace lucir un cuerpo envidiable. La esposa del integrante de Timbiriche, Eric Rubin, se mantiene en forma tomando clases en grupo que la mantienen activa y sudando. Tras una de sus sesiones, la también conductora del programa, Hoy, publicó una foto de perfil y en donde se puede ver de cuerpo completo. La famosa portaba su ropa de ejercicio que incluía unos leggings pegaditos que marcaban su anatomía de ensueño. Los fans no tardaron en reaccionar y elogiarla con comentarios positivos. Amé demasiado esta foto mi Andy, comentó una fan. Esas piernas fitness van en crecimiento. No tires la toalla. Otro fan observó. La más hermosa, escribió otro admirador. ¡Suscríbete al canal!